Muy complicado el panorama climatológico en la región del Caribe y también en República Dominicana durante los próximos días. Desde hoy y durante el fin de semana tendremos la incidencia de una vaguada, la cual está ubicada justo al norte del territorio nacional y seguirá provocando precipitaciones en gran parte del país. Pero sobre todo serán lluvias fuertes, comenzando desde esta tarde, en las próximas horas, hacia la cordillera central, también hacia la zona fronteriza, suroeste, noroeste, Sibao y parte del noreste. Hacia las demás localidades ocurrirán precipitaciones moderadas y de corta duración. También tendremos tormentas eléctricas durante las próximas 24 a 48 horas. Durante este fin de semana, la misma vaguada permanecerá estacionaria al norte de la región del Caribe y también del territorio nacional. Por lo tanto, sábado y domingo seguiremos bajo los efectos de este sistema atmosférico que estará provocando precipitaciones, especialmente en el transcurso de las tardes en gran parte del país, sobre todo hacia las regiones mencionadas anteriormente. Aquí está la onda tropical que transitó en las últimas 24 horas al sur de la República Dominicana y ha dejado algunos remanentes nubosos en el territorio nacional que se están uniendo a los efectos de la vaguada. Pero también al este de las Antillas Menores tenemos una débil vaguada que estará desplazándose hacia el oeste durante los próximos días. Esto va a garantizar que el lunes y el martes continúen las lluvias en gran parte del país. Mientras tanto, también esta otra vaguada permanecerá aportando precipitaciones al inicio de la próxima semana laboral. Pero a partir del miércoles próximo también seguiremos con las precipitaciones porque detrás de esta vaguada hay una onda tropical que estará desplazándose también hacia el oeste y será el miércoles cuando pueda ubicarse al sureste del territorio dominicano. Miércoles, jueves y el viernes de la próxima semana este sistema atmosférico estará provocando lluvias en el territorio nacional. Y dando seguimiento a la temporada de huracanes, tenemos a Nicol como un huracán categoría 1. Ha debilitado sus vientos, ahora lleva vientos de 130 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este-noreste. No es amenaza para la región del Caribe. Se está alejando hacia el Océano Atlántico Norte después de haber afectado a Bermuda como huracán categoría 3. Este sistema atmosférico fue el tercer huracán intenso de esta temporada ciclónica de este año 2016 y también fue el huracán número 6 en fortalecerse en el Atlántico. Y para los próximos días no tendremos ningún sistema atmosférico que pueda fortalecerse como ciclón tropical. No obstante, estamos dando seguimiento a todas las ondas tropicales que están saliendo desde África y transitando por el Atlántico hacia la región del Caribe porque el mar está muy cálido al sur de la República Dominicana y de Puerto Rico y hay condiciones muy favorables al sur-suroeste de Jamaica que podrían fortalecer cualquier sistema atmosférico que transite por nuestra región. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Ana, regreso contigo. Gracias, Chico.